bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy vamos a subir otra serie creo que voy a eliminar ese video porque no me gustó la serie pero bueno esa serie vamos a hacer vamos a hacer esta que va a ser la original porque esta estuvo bien fea no había ni un solo animal casi me moro de hambre grabé pero se me borro bueno todavía tengo el video lo puedo subir como algo puedo subir parte 2 puedo subir el total voy a subir otra serie algo así puedo subir pero bueno vamos a abrir esta nueva serie que se va a ser la llame genial no reacciona bueno un segundo genial ahí está ok se me laggeo no sé por qué se me laggeo pero bueno ya estamos abriendo kraftman vuelvo en un segundo chikos mientras carga esto te invito a que te suscrífas y durois like al canal por favor muy muy amable y tu parte bueno ya cargó al fin bueno ya cargó al fin estoy cuanta años voy a ponerle que hacer quieres algo trompó que lejos se va a llamar anar se va llamar Un mapa inicial, sí, un mapa de ubicación, no, finito, fina, no, finito. ¿Puedo coordinar así? Por favor, mástame las cosas de nada. Y ya, crear. Perfecto chicos, y ahora el participio sin el mapa de la sabana, que es el mapa la verdad. Ok, vamos hacia el mapa. Vamos a ver, ¿qué? Para que vean las coordenadas. Bueno, vamos hacia allá, hacia allá vamos a ir. Hacia allá vamos a ir, hacia allá vamos a ir, hacia allá vamos a ir. Un chanchito, mira. Bueno, hay que matar chancho. Oye, un chancho combinando otro chancho. Ok, mataremos al chancho. Oye. Ok, tres. Eso es lo mismo de ahí, tengo bastante. No, mira, hay muchos chanchos, acá vamos a notar otro. Uno chancho, una, dos, tres. Escuché. Ya escucho zombies. Escucho zombies. Márate, márate. Escuché zombies chicos, escuché zombies. Escucho zombies. ¿Qué se dice? ¿Cuál es la verdad? Es un buco nada más. Este, un caballito por ahí. Uy, uy, uy. Un caballito. Y aquí hay una cueva, mira. Acá hay zombies. Allí hay un zombie cuadrado, no sé qué sea. Pero bueno. Vamos a hacer nuestra casa aquí. No, aquí no. Aquí no me gusta. Quiero ir a otro lugar. Que sea mejor. Para mí y para todos. Pero no se puede. Ok. Ahorita lo grabo chicos. Estoy rodando totalmente de sabana. O de lo que es este mapa. Pero aquí encontré bastantes robles. Así que bueno. Vamos a empezar a hacer esto. Bueno. Lo primero que tengo que encontrar. Es una oveja. Bueno, tres ovejas. Lo que me encanta aquí. Rompete, 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 rompete. Vamos a cortar este árbol. Y ya. Bueno chicos. Ya tenemos maridita. Aquí hay lava. No sé para qué me trae la lava. Pero lo que no hay nunca son ovejas. Lo que nunca hay son ovejas. ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas chicos? Oye. Está por ahí. Pero bueno. No importa. Tengo un cámara allá sobre. ¿Dónde están las ovejas? Yo no voy a... Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Con qué se pica esto? ¿Con esta? Ok, sí. No sé qué es eso. Literalmente no sé. ¿La verdad? ¿Qué no sé? Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto eso. Yo tenía como... Mira, ¿qué es eso? Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. ¿Es una mansión? ¿Encontré una mansión en el primer día de mayo? ¿Qué? ¿Qué? Nunca va a pasar eso. No, nunca. Yo voy a pasar eso. Ok, correle, correle. ¿Quieres saber qué es eso? ¿Qué tía Andrés es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Y una vaca por allá? ¿Es una aldea? ¡Es una aldea! ¡Ay, qué bonita una aldea! A lo mejor allá hay lana. ¡Una cama! Oye, sí. Me puedo robar una casa. Tiene aquí el dedo, ¿verdad? ¡Estoy muerto! ¡Jica! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Córrele! ¡Estoy muerto! ¡Ey, ¿por qué bueno! ¡Ey, ¿qué es por ahí! ¡Ey, sí! ¡Nak, sí! ¡Ey, sí! ¡Ya está! Malgrún a cama, ya! Uf a lauda de la aldea y a tenés vecinos. ¡Vesinitos! ¡Vesinitos! Ok. Un aldeano Ah, mira un golem ¿Qué hace el aldeano y me cae? ¿Qué hace el aldeano y me cae? Ok, no importa Vamos a robar una cama En estas casas siempre hay un cofre y siempre hay comida Bueno, siempre hay comida Ok, hierro Hierro Espada de hierro Manzana Pan Pan para el susto Pan para el susto que me lleve con la espina Voy a llevar un hornito Y voy a buscar una camita para mimir Una camita para dormir Ninguna casa tiene una cama No, mira una oveja Hasta que uno ve en... En este... Craft No me cuenta que no hayan camas en esta... ¿Dónde está el aldeano? No, obvio si va a haber camas No, porque se lo como donde... ¿Y esta casa? ¿Y esta casa? ¿Por qué está así? Hay que hacer parkour para... ¿Y las camas? ¿Dónde están las camas? ¿Es en serio? Se está haciendo noche Se está haciendo noche Y no hay ninguna de estas en la cama ¡Una cama, por favor! Necesito una cama Necesito una cama ¿Esa es una cama? ¿Esa es una cama? ¿Esa es una cama? ¿Esa es una bedroom? ¿Una camita? Bonita ¿Esa es rolando todo? Ok, ¿se está haciendo de mi noche? ¿Se está haciendo de noche y tengo que correr? ¿Se está haciendo de noche y tengo que correr? ¡Esa es rolando todo! ¡Esa es rolando todo! ¡Esa es rolando todo! Un poquito más texturizado Y ya... Podría... Podría... Ok... Ha llegado el momento de dormir... ¿Qué es ese bloque flotando ahí? ¡Mande! Ok, chicos... ¿Dónde están enteras de esta casa? ¿Dónde está acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿La entrada? Chicos, ¿dónde está el... Aquí está mi cama? Aquí está mi cama Al fin encontré la entrada... Estaba abajo de esto... O sea... ¿Qué onda? ¿Quién tiene su casa así? Bueno... Terminamos todo... ¡Fúmela! No sé si aquí matas el grado... No lo sé... Pero... No lo sé... Voy a poner la camita... Aquí... El papel le pasó así... Perfecto... Vamos a dormir... Ok... Punto de regeneración establecido... Mira... Ya también me sacaste aquí... Un cofre en el que ya tengo... Un montón de cosas... Un poco que viene Escucho un Slender man... Escucho un Slender man... Un poco que viene... No.... no 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 corre 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 y acá creeper una Peter es de explotando al lado de mi casa no Bueno chicos hasta acá vamos a dejar el video del día de hoy, esto es emocionante, bueno para mí no se para ustedes, esto es emocionante la verdad, esa creeper pegató una adrenalina que no recordaba tan difícil en el micro, suscríbete y dale like.